bueno mamitas aquí seguimos que don maury les quiere platicar algo dijo algo dijo así es que ahorita le vamos a sacar el platicón que oiga como cantan los pájaros maury hay que hay diferentes formas de los pájaros me gusta hablar con la sinceridad hoy mire me gusta hablar con la sinceridad pero como vaya quedamos mire están desde paz amados de que quedamos así bajas de que no subir los vídeos no subimos la impresión verdadera no la impresión verdadera es lo que se vive en el momento y el sentido porque claro cuando ya teníamos tres meses de estar aquí todo iba cambiando pero no pero mucho yo sé que muchos suscriptores y suscriptoras angelitos y angelitas este no nos conocen muchos nos conocen desde hace un año que llegamos muchos nos conocen desde antes y muchos saben cómo estaba el terrenito y cómo está ahora ellos saben que miren estados unidos para tomarse la decisión de venirse para salvador oiga madre oye ese canto a un lugar que estaba repleto repleto de polvo y sin ninguna plantita ajá y así el terreno gran barranco allá en el final era un gran barranco pero en la mente lo que se me viene a mí a la mente es la verdadera impresión usted me la ha ido diciendo hace poco y sabe que me pone a pensar a mí que que cometí un gran error usted o yo yo no yo era el líder de su de su grupo de la manada ajá 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 no yo fui el que le dije todo va a estar bien todo va a estar aquí pero 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 usted no me dijo al principio cuando digamos que feo está esto que aquí que allá que no sé cuánto que no sé qué que no aquí que allá usted no dijo nada y ya por estos días me andaba y seguido me dice a mí ay dios mío no me dije que es que tomó la fue la cosa llegó un momento que se arrepentió no de no 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 se arrepintió porque porque o sea vaya la palabra correcta no es la palabra correcta no es la que se dijo la madre yo lo que le digo a usted es que cuando yo vaya vaya yo lo que le he dicho a don maury es que cuando yo llegué aquí a este terrenito el 6 de febrero de 2022 sentí un bajón de corazón sentí una angustia terrible sentí no sé yo sentí de todo yo me lo callé yo no dije nada porque porque yo dije yo lo sentí yo que habrá sentido maury y entonces en sus adentros porque mire yo como mujer me llevé la siento yo que yo como mujer me llevé la peor la peor el peor con la la palabra impresión sabe por qué porque me estaba en el terrenito dios mío santo sin ni un palo como que era el desierto mire no y la tierra como no era como un desierto hasta rajada estaba la tierra del suelo sí como que se segreta pues y se abre y no sé de reseco y yo dios mío mira y entré a la casita una grandísima polva son en todos lados nombre dios mío santo y yo dije yo dios mío cuando voy a ver un arbolito y y de paso que no tenía ni una libre frijoles cocida la angustia de los frijoles uno de mujer de angustia por cualquier cosa pero yo sentí no no dice porque yo mire yo le daba vuelta a un lado le daba vuelta otra cosa en que quisiera limpiar me quedaba macho si yo también porque mire yo le vamos a contar cosas malas y el caso está una si dejamos un gran ya que eso raspadito y aquí necesitaba el que no raspado yo hoy que usted me cuenta eso pero le voy a contar una anécdota ajá cuando ya se miraba aquello ya se miraba aquello ya hay empezando el barranco y el barranco este era un barranco feo y un montón de de alambrerillo de esto de alambre de cuba y el montón de de tronco y basura y cuando ya estaba ya la casa esa ya con organizado todo yo me sentía así como quien dice qué bonito lo que tenemos nada yo dije yo así fue mi mente le voy a contar dije yo este gran barranco que tiene este terrenito de ello con el tiempo de ello voy a llevar no no yo lo pensaba no sabe cómo era mi de oliva yo sabía que iba a aterrar pero con tantos siglos y siglos de barrer y barrer y ir a ir a ir a ir a poner la basura ir a poner no la basura no que los poquitos de tierra que salen ir a tirar allá ir a tirar allá nunca lo hubiera llenado nombre vieran ustedes yo sé que el bueno aquí la dejan dejan en dimitido un móvil por favor sus comentarios si dina yo mire ese barranco estaba grande pero no lo hubiera aterrado nombre yo así me hice a la idea si le damos ahorita una caminata al terreno van a ver que los palos fueron sembrados por sembrar pero no fueron sembrados como una o como pero personas que si supiéramos organizar los árboles yo admiren de verdad les digo yo sembramos a la zumba marumba una tu visión porque yo lo que quería que se viera verde pobre palos que están centrados a la par de otro y de otro pobrecita que lo disculpe pero yo lo que quería era mirar algo verde mismas que mire en enero febrero marzo abril estamos en el mejor invierno en el salvador los palos se les caen las hojas quiere que le enseñe a un palo de ver no está un malo de ese palito es de con acá este mire capelo mire y estamos con unos días que nosotros venimos aquí y así así es así es el verano así estaba y yo quería ver verde no que el que tontera la mía en la cabeza verdad maury porque no crece ni nada pero sabe que lo que importa porque le pusimos muchos palos pero sabes por qué por qué bonito bonito porque los palos de coco y los palos las palmeras tenemos palos de coco y palmera si no siempre están ahí nunca se les caen las hojas y las almendras también tienen sus hojas los palos de mango tienen sus hojitas el palo de marañón tiene sus hojitas hay así no porque no pero bien pero gracias a dios de poquito en poquito hay hemos ido queriendo que se ve mire esta casita usted sabe también que por mucho tiempo estuvo pelona sin ni un jardincito sin una planta y se miraba rara pero a una vez le pusimos unos cuantos guilindúes de plantita ya se mira bonita yo sé que le hemos puesto mucha tiene tupición pero se la vamos a ir quitando y la vamos a ir quitando una vez se le vaya poniendo en la cerámica ladrillo pero sobre todas las cosas en ante todo eso yo le contaba a maury maury le dije yo bien no ya vamos a tener un año a unos días que tenemos un año de estar aquí pero no sabes la angustia le dije yo la aflicción lo que yo sentí cuando cuando entré por primera vez por un lado mire bonito porque estaba en mi terrenito y en nuestra casa por ese lado sí pero cuando yo dije dios mío cuando voy a ver un palito aquí y cuando cuando vamos a componer este terreno todo todo pandíusco estaba así como como el lomo de un camello este terreno fue comprado un poquito más de hace dos años ajá porque un año tanto la construcción hay una pajarita maury mira mira qué bonito de su casa está bueno qué bonita ahí hay que andan felices me vaya a tomar para mí entonces más de dos años y realmente realmente le digo que todo el montón de champerío estaba aquí no yo sé yo sé que hay muchos angelitos y angelitas que saben cómo estaba este y la casita como se miraba como que era casita fantasma de veía vaya don maury siluando si voltea a ver para atrás para que vea que hablando siguiendo puertas de muchos lugares si ahí están las puertas de lo que tenía esta casita y que ésta la vamos a a reutilizar en otras cosas todas son puertas y aquí hay hasta una la hoja ya están las hojas allá están las puertas el balcón y allá están las hojas sí sí pero era recontra que complicadísimo para darle darle no llega a llegar no y mire sabe que le quiero decir que yo decía aunque sea un palito de capulín decía yo quiero tener porque los palitos de capulín siempre pasan lo que le quiero decir siempre para siempre pasan verde invierno y verano y ahí está uno mirado hasta hoy casi un año después apareció uno como quien dice te voy a dar un palito de capulín ahí también ajá no no entonces mire realmente me siento bendecido es que maury todo tiene su costo don maury todo cuesta yo sé que muchas personas de las de ahora del tiempo de antes llegaban a sus terrenitos a ellos darle darle la vida a ponerle un palito por aquí un palito por allá una ubicación por aquí una ubicación para allá entonces palabras para todos los que nos hacen preguntas tenemos un poquito de dos años de haber comprado aquí y lo hemos ido arreglando y no hemos terminado pero ahí vamos a ir ahí vamos pasito a pasito decir es que si usted tiene la distensión de venirse de allá para acá de donde quiera que esté de guatemala o salvador y maury del salvador de la capital al campo o de un departamento al otro está bien es lo mismo entonces decir que toma todo toma su tiempo sí sí no va a ir este el otro mes me voy entonces porque ya aquí no primero arregle todo porque cuando uno está aquí ya ya no hay más tiempo para hablar más cosas no es lo que es sólo si puede ir arreglando uno manualmente tirar una tirar un poquito de tierra por allá barrer de un lado y barrer para el otro lado así ya no es así como allá no cambia la cosa así es que ese es el consejo que de parte mía les doy están planeando venirse porque mire maury yo sé lo que tienen que hacer pero que mire yo sé yo sé que muchos angelitas y angelitos yo sé que también que muchos de ellos tienen sus hogares aquí tienen sus casas aquí en eeuu pero cada quien de ellos yo sé que al principio les costó y cada vez que vienen ellos le arreglan una cosita le arreglan otra y la van viendo más mejor más bonita ellos ellos si ellos le van a arreglar le van arreglando un palito por aquí un arbolito por allá un jardín por aquí y así ellos pero cuando uno a ellos y tienen sus familiares cercanos entonces también los familiares cercanos les ayudan a tener aquí a tener allá en cambio cuando otros angelitos como nosotros han hecho sus casitas o si tienen su terrenito en otra parte de otro estado otro estado iba a decir otro aparte otro departamento del salvador no ahí le cuesta uno solo si no va a estar viajando la familia hasta ya a barrerle no 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 y déjenme decirle déjenme decirle de que si tomen en consideración un buen tiempo si tomaron el pensamiento hoy digamos estamos 2023 tipo 2025 van a poder realizar así el otro año me voy no primero arreglen todo ajá sí porque mire cuando mire sí maury cuando un terrenito uno lo compre en las condiciones que nosotros lo compramos cuesta irlo arreglando de pasito en poquito es difícil porque si aún yo sé que mucho en el que nos dicen a nosotros este arreglen lo vayan arreglando lo dice vayan aquí ten ese pedrero quiten esto ahí vamos de poquitito en poquito a pura caminatilla de tortuga porque no pero mira maury para como lo hallamos el terrenito para mí ahora ya está más que perfecto porque allá donde yo tengo la cocina de horno era un barranco para abajo y ahora todo rellenito gracias al salvador 4k que nos dio la tierra tantas personas a visitarlos y me dijeron a eso no creo yo que lo arreglen mejor hacerle una no sé qué eso no tiene arreglo sí 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 obviamente va lo regalaron volquetadas como como 16 volquetadas de tierra para llenar como 22 volquetadas de tierra para rellenar ese hoyo porque la mayoría si nos decían que no tenía arreglo porque era demasiado barranco pero bendito dios mire tan lindas amistades que dios nos ha mandado la de aquí que tenemos aquí las de todo el mundo que nos conocen de rellenar este barranco no 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 estamos hablando de unos los tres mil dólares tiene vuelos por arreglar un barranco sí sí quién no yo pero te decía ay no yo así así por eso le digo estando en estados unidos no no es difícil porque porque ya sobre el trabajo el trabajo aquí voy a conseguir un part-time en otro lugar solo para hacer el trabajo y lo hace y así vaya mamita entonces ya le platicamos un poco bien chasneado hicimos briste platica y trabaja ahora de hoy ya vaya se me cuidan mamita se me cuidan y gracias por estar con nosotros siempre en las platicones salud mamitas